En este laboratorio de motores observo el desempeño del tegrón todos los días. Funciona más o menos 60.000 horas al año. Funciona más o menos 60.000 horas al día. 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 que avanzamos y sin ser un factor variable, ya que probamos los aditivos uno por uno. El aditivo tiene que ser lo que estamos observando y los motores se examinan minuciosamente y se construyen manualmente en estas instalaciones. Cuando realizamos pruebas, analizamos los aditivos, lo trasladamos al mundo real y lo usamos en flotas de taxis, sometiéndolo a largos periodos de conducción. Estamos enfocados en las diferencias y en la durabilidad de este aditivo, asegurándonos que cumpla exactamente la función para la cual fue diseñado en el laboratorio y en el mundo real.